Un compromiso común de vida los agrupa para recibir la necesaria preparación. Son las 18.30, hora inviolable para las fuerzas mixtas del Ministerio del Interior y las FARC en Santiago de Cuba. Las tropas unificadas de forma excepcional se alistan para otra jornada de 12 horas. Esta nueva misión es decisiva y demanda reforzamiento de la vigilancia. Es muy ratificante porque hace que la juventud se vea reflejada en cómo los jóvenes que cumplen con el servicio militar activo están dando toda su disposición para cumplir las tareas que está llamando a tomar el Estado. Antes de salir a la vía pública se actualizan con la situación operativa en las últimas 24 horas. Se socializan recientes estadísticas de la COVID-19. Es ritual repasar el modelo de actuación para saber cómo proceder ante una violación sanitaria y conocer cada paso para orientar y prevenir. El pueblo se ha dado cuenta de que lo que estamos haciendo es por un bien para ellos, no es por el mal, sino también tienen que corregirse ellos mismos. No porque nos vean a nosotros tienen que ponerse en la subuco, sino todo el mundo tiene que ponérselo conscientemente. El principal objetivo que estamos cumpliendo es esa labor educativa, la labor preventiva. ¿Para qué? Para evitar el contagio. En las calles llamamos a la disciplina, llamamos a que la población asuma todas las medidas higiénicas que hoy por hoy, nuestro partido, el sistema, está llamando a que se tome para evitar que se propague este nuevo coronavirus, que nos tiene en un momento difícil y que estamos seguros de que con el trabajo que estamos haciendo lo vamos a lograr. El Consejo de Defensa en la provincia, presidido por Lázaro Expósito, se suma al acto cotidiano de transmitir confianza. El acompañamiento en estos días es alivio para las familias que esperan a estos combatientes en casa. Mire, las familias están claros que después que pase todo este problema, con el nivel que estamos asumiendo, estas tareas que no han sido encomendadas, vamos a darle un fuerte abrazo. Las fuerzas salen a los diferentes sectores de vigilancia y patrullaje en la vida pública. Áreas y Consejos Populares de Santiago cuentan con esta labor. A las 7 y 30 se repetirá la misma operación. Es ahora, la vida de todos, una misión en común. Dairon Chagarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dairon Chagarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.